Tu puto, tu frío, tu frío, el paño va a lo cocina De todas las capas y tu cara, tu frío Te quiere la niña, tu santa, tu asalte de la tina Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria Una aventura, bajo la luna La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria Una aventura, bajo la luna La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria Una aventura, bajo la luna La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria Una aventura, bajo la luna La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria La verdad Wendy, no te vas de acá, una aventura no hace barria